Nos instalamos en comisión general. Tiene la palabra el asambleísta Fernando Bustamán. Aló, aló. Buenos días, señoras y señores asambleístas. Va a intervenir sobre el tema de la unión interparlamentaria, el compañero Bustamán. Gracias. Señor secretario, lea el artículo de la Comisión General, por favor. Enseguida, señora presidenta. Por favor, compañero. Por favor. Artículo 150, ley orgánica de la función legislativa de la Comisión General. El pleno de la Asamblea Nacional podrá declararse en comisión general, por iniciativa de la presidenta o presidenta o a pedido de la mayoría absoluta de los asambleístas, cuando la presidenta o presidenta juzgara el conveniente, declarará terminada la comisión general y se reinstalará a la sesión del pleno. De igual manera, por decisión de la presidenta o presidenta de la mayoría de las y los asambleístas presentes, el pleno de la Asamblea Nacional, el Consejo de Administración Ejecutiva o las comisiones especializadas, podrán declararse en comisión general para recibir a organizaciones, ciudadanas o personas que quieran presentar o exponer temas de interés o de competencia de la Asamblea Nacional. En la comisión general se tratarán o expondrán sólo los temas específicos relacionados con el asunto que los motivó. El pleno, el calo o las comisiones no podrán adoptar resolución alguna mientras se desarrolla la comisión general. Tiene la palabra el asambleísta Fernando Bustamán. Por favor, compañero, sí puede, sí procede. Continúe, compañero asambleísta. Gracias. Buenos días a señoras y señores asambleístas. El objetivo de esta comisión general es informar al pleno de la asamblea sobre la próxima realización de la 128a Asamblea de la Unión Interparlamentaria Mundial que tendrá como sede la Asamblea Nacional del Ecuador. En otras palabras, nuestro país y esta asamblea recibirán a todos los parlamentos del mundo el próximo marzo del año 2013 para realización de este evento. La Unión Interparlamentaria Mundial es el más antiguo organismo internacional que existe en el sistema actualmente. Existe desde el año 1889 y agrupa a la abrumadora mayoría de los parlamentos del mundo. La fecha del 22 de marzo del año presente, el concepto del Consejo de Administración Legislativa abocó conocimiento y aprobó el acuerdo entre el Parlamento del Ecuador y la Unión Interparlamentaria sobre la 128a Asamblea que se realizará en nuestro país. Así, en la 126a Asamblea que tuvo lugar en Kampala, Uganda en el mes de marzo, la delegación ecuatoriana encabezada por el señor Vicepresidente de la Asamblea Nacional, doctor Juan Carlos Cacinelli, y por los asambleístas Henry Cugy, Xesnarda Fernández y Fernando Bustamante, presentaron a esta Asamblea la propuesta ecuatoriana, la que fue aprobada concediéndose por tanto a nuestro país la sede de este evento. En el marco de esta Asamblea existen seis geopolíticos que agrupan a otras tantas partes del planeta. Nuestro país pertenece al grupo latinoamericano y del Caribe, GRULAC. En el grupo latinoamericano del Caribe se eligen también presidentes y vicepresidentes. Nuestra delegación presentó la candidatura del presidente de la Asamblea Nacional del Ecuador, arquitecto Fernando Cordero, candidatura que cuenta con el apoyo de la mayoría de los miembros de este grupo geopolítico. A estas alturas, en la próxima semana se realizará la 127 Asamblea en la ciudad de Quebec, Canadá, y en esa ocasión se elegirá el presidente del grupo latinoamericano. La candidatura del presidente de la Asamblea Nacional del Ecuador cuenta con el apoyo del 16 de 22 integrantes de este grupo geopolítico, y doy lectura a los países que ya han dado su apoyo al Ecuador para presidir el grupo político latinoamericano y del Caribe. Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Guatemala, Haití, Nicaragua, Panamá, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. 16 de las 22 naciones del grupo latinoamericano apoyan al Ecuador. Quiero decir que ojalá los ecuatorianos fueran consistentes con lo que nuestros hermanos nicaragüenses, guatemaltecos, salvadoreños, costarricenses hacen por el Ecuador. Esto es una elección de Estado, de país, no de personas ni de grupos políticos particulares. Compañero, no cabe el punto de información. Quiero señalar, en todo caso, que junto con ello, y con esto voy a dar paso luego a un video de seis minutos, la Asamblea de la Unión Interparlamentaria Mundial ha aceptado que el Ecuador plantea el tema del debate de todos los parlamentos del mundo. En el marzo próximo, todos los parlamentos del mundo van a discutir la temática planteada por la delegación ecuatoriana. No quiero entrar en detalles aquí de qué es lo que vamos a discutir, pero el tema que la comunidad internacional acoge es un debate sobre los fines del desarrollo, nuevos enfoques y nuevas soluciones. La comunidad internacional ha tomado plena conciencia de los límites y de los problemas serios que el modelo de desarrollo imperante hasta la fecha en el mundo entero tiene para la sostenibilidad y el futuro de la humanidad. Vamos a plantear, y el mundo va a discutir, precisamente si no es tiempo ya de plantear globalmente las mismas temáticas que nuestra Constitución plantea como temas del buen vivir. El desarrollo con fines, no el desarrollo sin fin. Esa es la temática que el Ecuador plantea al mundo y que discutiremos el mes de marzo próximo. Quiero dar lugar, para abreviar esto, al video que hemos preparado y que ha sido presentado a la comunidad internacional precisamente sobre la realización de la 128 Asamblea de la Unidad Parlamentaria Mundial en nuestro país en el mes de marzo próximo. Por favor, ¿podemos poner el video? La Unión Interparlamentaria, UIP, fue fundada el 30 de junio de 1889 y representa a los poderes legislativos de los diversos países del mundo. Tiene como misión fundamental promover la paz y la democracia a través del diálogo político. Es considerada el principal interlocutor parlamentario de las Naciones Unidas. La Asamblea Legislativa de Ecuador ha jugado un rol trascendente dentro de la UIP. Así, en octubre de 2009, luego de escuchar al arquitecto Fernando Cordero Cueva, archivó la demanda presentada por un grupo de diputados que fueron descalificados por el Tribunal Supremo Electoral de la época por tratar de impedir la instalación de la Asamblea Constituyente, que fue aprobada en la consulta popular con el 81.72% de los votos. También logró que abra una investigación en torno al asesinato del exlegislador Jaime Hurtado González, ocurrido el 17 de febrero de 1999, hecho que fue repudiado por el país entero. En el año 2010, declaró a Cuenca sede del Seminario Regional Combatiendo la Violencia contra las Mujeres, de la legislación a la aplicación efectiva. El secretario general de la Asamblea Nacional, Andrés Segovia, logró incorporar a nuestro país en la Asociación de Secretarios de los Parlamentos. En octubre de 2010, la Unión Interparlamentaria y el Grupo Geopolítico de Latinoamérica y el Caribe, Grulac, repudiaron en forma enérgica los hechos ocurridos el 30 de septiembre, que fueron calificados como un atentado contra el orden democrático, las instituciones, los derechos humanos y el Estado de Derecho. Theo Ben Gurirath, presidente de la UIP en esa fecha, enfatizó que la subversión de la democracia constitucional y el desafío al Estado de Derecho, que en este caso ha resultado en una trágica pérdida de vidas humanas, nunca puede ser perdonada. Eso realmente nos llenó de satisfacción, de reconocimiento y hace ver la dimensión democrática que tiene la Unión Interparlamentaria para no tolerar ninguna forma de violentación de los espacios democráticos. La Asamblea de la UIP se reúne dos veces al año para permitir intercambios multilaterales entre los delegados de los países miembros. En el orden del día de cada Asamblea, se presentan asuntos internacionales de actualidad. Las Comisiones Permanentes sobre Paz y Seguridad Internacional, Desarrollo Sostenido, Comercio y Finanzas, Democracia y Derechos Humanos, informan y preparan resoluciones para su aprobación. Del 31 de marzo al 5 de abril de 2012, se llevó a cabo en Kambala, Uganda, la 126 Asamblea de la UIP. En ella, y luego de seis meses de candidatura, se ratificó al Ecuador como sede de la 128 Asamblea de la Unión Interparlamentaria a realizarse en marzo del año 2013. El Ecuador, ubicado en la América del Sur, en la mitad del mundo, los acogerá con el calor que caracteriza a los ecuatorianos. Este gran logro internacional que expresa la tenacidad y constancia de la presidencia de la Asamblea Nacional del Ecuador, será una oportunidad para que el país lidere y demuestre el gran aporte de su legislatura para el fortalecimiento de la democracia, además de su invalorable capacidad turística. Ecuador también tiene un sistema de participación política, en lo cual se trata de dar un lugar a cada uno de los ciudadanos. Entonces yo pienso que políticamente, desde el punto de vista de la democracia, tenemos mucho que aprender y discutir cuando estamos en Ecuador. El encuentro convocará alrededor de 1.500 legisladores de 183 países del mundo, quienes visitarán Quito del 22 al 27 de marzo de 2013. Ecuador tiene mucho para mostrar en una constitución que es de avanzada en el reconocimiento de derechos. Es un acontecimiento para los latinoamericanos de enorme relevancia y es un reconocimiento al Parlamento ecuatoriano. En esta reunión se emocionó la candidatura del presidente de la Asamblea, Fernando Cordero Cueva, a la presidencia del grupo latinoamericano y del Caribe, GRULAC, para el periodo octubre 2012-octubre 2014. Otro gran logro del Parlamento ecuatoriano fue la elección de Sheznarda Fernández como primera vicepresidenta mundial de la Asamblea de Mujeres Parlamentarias de la U.S., quien en el año 2009 ya fue representante del GRULAC ante el Comité de Mujeres Parlamentarias y miembro del Consejo Consultivo de VIH-SIDA, así como Fernando Bustamante, quien es el vicepresidente de la Segunda Comisión Permanente de Desarrollo Sostenible, Financiamiento y Comercio de la Unión Interparlamentaria. El diputado Roberto León, del Congreso de Chile, en visita al presidente de la Asamblea Nacional, comunicó que luego de un análisis exhaustivo con la Cancillería de su país, resolvió declinar la candidatura a la presidencia del Grupo Geopolítico de Latinoamérica y el Caribe, GRULAC, de la Unión Interparlamentaria. A nombre del Parlamento de Chile, expresó su respaldo a la postulación de Fernando Cordero, que también tiene el apoyo de la mayoría de los miembros de este grupo geopolítico. La candidatura del arquitecto Fernando Cordero Cueva, presidente de la Asamblea Nacional del Ecuador y presidente alterno del Parlamento Latinoamericano, recibió una nueva adhesión a su candidatura a la presidencia del Grupo Geopolítico de Latinoamérica y el Caribe, GRULAC, esta vez de Nicaragua, que se suma al apoyo de República Dominicana, El Salvador, Chile y Perú. En igual sentido se han pronunciado Bolivia, Cuba, Haití, Uruguay, Argentina, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Panamá y Venezuela y cinco organismos parlamentarios regionales. A decir del presidente de la Asamblea Legislativa de Nicaragua, René Núñez Telles, Fernando Cordero, desde la presidencia del GRULAC, sabrá desempeñar el cargo de una manera eficiente en pro de un mayor dinamismo y fortalecimiento de los parlamentos ante los graves problemas que enfrentan nuestras naciones, como la crisis económica, calentamiento global, crisis energética y la pobreza. La Asamblea General reúne alrededor de 2.500 personas, lo que significa que el evento constituirá, además, una fuente de ingresos económicos y de promoción turística del Ecuador, ya que nos visitarán delegados de 183 países de todos los continentes del mundo. Bienvenido, Ecuador. Yo soy mexicana y con orgullo puedo decir que he visitado el Ecuador y que vale la pena que la Unión Parlamentaria Mundial se lleve a cabo ahí, en la 128 Asamblea, porque es un país que brinda mucha infraestructura para poder organizar este tipo de eventos, además de que todos los legisladores que estaremos ahí, pues vamos a poder disfrutar de un gran país que brinda mucho afecto a quienes lo visitamos. Vale la pena ir al Ecuador. La Asamblea Nacional con presencia internacional. Gracias, señora Presidenta. Esa era la presentación. Ruego dar por terminada la Comisión General. Gracias. Se da por terminada la Comisión General.